En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, informó sobre las situaciones que se han presentado por el desabasto de gasolina en distintos estados de la República. Al respecto, el mandatario mexicano refirió que ayer estaba por resolverse esta problemática en Ciudad de México, CDMX, sin embargo, hubo una fuga en un ducto que va de Tuxpan a Azcapotzalco. La vida pública es cada vez más pública. Conferencia de prensa en vivo hoy le decimos a los mexicanos que hay suficiente gasolina en el país. Les pedimos actuar con tranquilidad, no recurrir a compras de pánico, ni dejarse llevar por rumores o noticias alarmistas. Solicitamos su apoyo para continuar con la implementación del plan contra el robo de combustible. El abasto continuará por medio de pipas en tanto se normaliza el servicio a la brevedad. Posted by Andrés Manuel López Obrador on Wednesday, January 9, 2019 Ayer estábamos por resolver el problema y hubo un accidente de un ducto de Tuxpan a Azcapotzalco. No sabemos qué sucedió, si fue intencional, y esto significa reparación. Por lo anterior, AMLO pidió que se evite afectar a los ductos de combustibles para que no haya accidentes que lamentar, además de presentar atrasos para erradicar el desabasto de gasolina. En este contexto, el jefe del Ejecutivo aseguró que ya se está trabajando en la reparación del ducto dañado, por lo que hoy quedaría listo por completo. En otros datos, AMLO festejó que el día de ayer la cifra por robo de pipas disminuyera a tan solo 27 unidades, lo cual, dijo, fue un día especial en que menos pipas se han robado, después de llegar a robarse más de 1.000. Como party del Ejecutivo En estos días hemos ahorrado 2.500 MDP. pic.twitter.com barra cuxtin9v9, senerméxico, arroba sener barra baja mx, januari 9, 2019 Al ser cuestionado sobre si los gobernadores de los estados donde hay mayor desabasto de gasolina cuentan con información suficiente sobre la situación y las acciones a emprender, AMLO resaltó que hay colaboración conjunta con las entidades afectadas. De igual forma, refirió que el gobierno está pidiendo el apoyo de los mandatarios para que se sumen en el cuidado del combustible y se evite el robo del mismo. Todos los estados tienen información al respecto. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Vamos a conocernas económicos en cuenta. Comentarios Powered by Facebook Comments.